Hola a todos, bienvenido al programa de Ecuador, yo soy Sole de Café del Cielo y hoy vengo para mostrarles una deliciosa torta que les va a encantar, es una red velvet, es súper fácil de hacer yo voy a mostrarle paso a paso para que puedan armar en casa y sobre todo que es una torta re fácil así que les va a encantar y quédense, préndense que esta receta es para vos, arrancamos para empezar a cocinar esta torta solamente vamos a tener tres pasos para hacer el bizcochuelo primero vamos a hacer todo lo que es líquido en un bowl, en otro vamos a armar los ingredientes secos y en el medio, les voy a mostrar ahora porque normalmente como esta es una torta americana siempre esta torta americana lleva un ingrediente que se llama barrel milk que se consigue, que acá no hay entonces nosotros podemos suplantar por yogur natural o también por esta manera que les voy a mostrar que es con leche y jugo de limón, entonces con la leche y jugo de limón nosotros vamos a cortar van a ver, no se asusten porque vamos a tener una leche cortada y espesa pero esto es lo que necesitamos para esta torta entonces te vamos a dejar primero acá y comenzamos batiendo primero azúcar con manteca vamos a ir agregando tres huevos pero de a poco, no se agrega todo junto porque o si no va a cortar la masa vamos a ir agregando vamos con los ingredientes secos aparte preparamos harina 4-0 primero siempre tenemos que tamizar la harina luego vamos a incorporar cacao también siempre tenemos que tamizar porque sobre todo el cacao tiene bastantes grumitos vamos a agregar una pizquita de sal una pizca de polvo de hornear que esto va a ayudar porque como no utilizamos harina leudante entonces el polvo de hornear va a ayudar a levantar nuestra masa y una vez que tenemos ya estos ingredientes secos incorporamos ahora vamos con nuestro tercer paso que les comenté al principio que es la leche con el limón entonces a esta mezcla es que nosotros le vamos a poner el colorante no ya al bizcochuelo todo junto eso también es un secreto muy importante para que nuestra red velvet salga bien porque si no nos va a tomar totalmente el color del bizcochuelo le vamos a agregar esto depende de cada colorante que ustedes consigan pero siempre va a ser a ojo porque depende de la intensidad del color del colorante que estén consiguiendo seguimos mezclando de a poquito como podemos ver acá ya estamos terminando nuestra masa está súper linda no se cortó está livianita porque es una masa bastante húmeda y esponjosa entonces no es que le falta harina ni nada no se preocupen es así bien líquida una vez que ya tenemos acá nuestra masa lista para cargar en los moldes y llevar al horno les voy a comentar una un tip muy importante porque qué pasa una vez que pongamos vinagre de alcohol con bicarbonato de sodio le va a dar una esponjosidad muy buena a nuestra masa pero si ya tiene que ir directo al horno mientras ya están haciendo la torta tienen que calentar el horno horno medio 180 grados aproximadamente ya cuando comienzan a preparar nosotros ya vamos calentando el horno para que cuando le pongamos el vinagre de alcohol con el bicarbonato vemos que hace un efecto efervescente en nuestra masa le incorporamos y ahora es el momento de cargar ya nuestros moldes si todavía no calentaron el horno no le pongan el bicarbonato con el alcohol porque esto es ya directamente para que vaya al horno o si no ya no va a hacer efecto y Van 40 minutos aproximadamente, no abran antes para que la torta no baje Pero pueden a los 40 minutos ver en el medio, darle un pinchazo a la torta y ahí ya se van a dar cuenta También otro dato muy importante, no dejar mucho tiempo porque después ya se va secando Y esta torta, el secreto está que sea esponjosa Continuamos entonces con el relleno de nuestra red velvet Acá ya les muestro, yo ya tengo listísimo, 600 gramos de queso crema Entonces, primero incorporamos el queso crema con azúcar impalpable, 200 gramos de azúcar impalpable No se preocupen si en casa no tienen una batidora planetaria Igual con la batidora a mano pueden hacerlo súper bien Le agregamos esencia de vainilla Algo también muy importante para hacer el relleno que es una cream cheese la que va a llevar la red velvet Que es un relleno riquísimo que pueden utilizar para hacer carrot cake o pueden utilizar para ponerle también a una torta de chocolate Así es, un relleno espectacular Para esta cream cheese nosotros utilizamos el queso crema Es muy importante que guardemos en la heladera para que el queso tenga una consistencia bastante espesa para poder batir Entonces, el queso crema más la vainilla, la esencia de vainilla y el azúcar impalpable Esa mezcla queda una delicia Y con la batidora y el queso bien durito, ahí se nos va a formar nuestra cream cheese Aparte, en otro bowl nosotros vamos a poner solamente la crema de leche No, acá no agregamos azúcar, no agregamos esencia de vainilla, nada Que entre paréntesis para hacer una crema, un chantilly bien rico Sí es bueno ponerle siempre la esencia de vainilla Ahora no se olviden eso porque si no es muy fuerte el sabor de la nata O a veces se siente así un sabor a huevo, entonces es muy importante eso Y ahora no utilizamos vainilla porque ya le pusimos a nuestra cream cheese Luego de tener ya la crema de leche a punto, chantilly Yo acá ya tengo lista Una vez que tengamos la crema de leche, guardamos otra vez un rato a la heladera O si ya van a batir enseguida, podemos llevar 5 minutos a la congeladora Vamos a enfriar nuestra crema de leche Luego batimos y que se nos quede un punto chantilly bien bien espeso Vamos incorporando, voy a sacar este un ratito y vamos incorporando Nuestra crema de leche, punto chantilly listísimo Ahí sí ya es nada más una batida rápida porque con el chantilly puesto acá ya se nos puede cortar la crema Bueno acá tenemos ya nuestro relleno, esto vamos a llevar mientras la heladera Porque si no muy rápido se va a querer ablandar Mientras nosotros vamos sacando nuestra torta que ya va a estar súper lista Acá ya tenemos nuestra torta listísima Sacamos del horno, esperamos que se enfríe Luego una vez que la torta ya desmoldada Esperamos una hora aproximadamente que esté Primero le sacamos la pancita de nuestra torta Porque después vamos a utilizar todo esto La red velvet vamos a hacer dos capas A mi izquierda ya tengo un molde preparado con papel manteca Papel manteca y también un plástico que a mí me ayuda bastante Para rellenar, para ponerle esta tira en plástica Pero en realidad si es que ustedes no tienen en casa o algo No se preocupen, directamente pueden poner papel film O pueden poner totalmente, o sea pueden utilizar papel manteca alrededor Bueno una vez que tengo acá mi bizcochuelo Utilizo primero la base Esta torta no hace falta mojar porque como pueden ver la consistencia es súper súper húmeda Es una delicia Así solo sin la crema con café, esto está espectacular Bueno, ahora acá ya tenemos nuestra cream cheese y vamos agregando Normalmente yo me dejo guiar, ustedes pueden agarrar un escarbadiente en casa O un palito brochete, como quieran Entonces ven que la mitad del palito más o menos tiene que quedar nuestro relleno Entonces vamos agregando Esta crema es una delicia Les va a encantar Vamos a probar con nuestro palito Ahí ya está Yo le pondría un chiquichiqui ahí y queda ya la mitad Entonces ya le colocamos la tapa Luego esto llevamos a la heladera Le podemos tapar con un pedacito de papel film O le ponemos un hule limpio Y esto podemos, lo recomendable es dejar un día en la heladera Bueno acá ya tenemos nuestra torta que reposó un día en la heladera Bien cerradita Bueno vamos a colocar acá Vamos a adornarle un poquitito Les comento, esta torta ¿por qué es fácil? Porque es una torta cero estrés para decorar Porque queda, es súper improvisado Uno puede poner la crema, tirar el bizcochuelo y que ya queda súper bien A la cream cheese le pueden poner ralladura de limón O le pueden poner ralladura de naranja también Eso de acuerdo al gusto ya de cada persona Bueno entonces acá ¿Se acuerdan que la cream cheese que nosotros hicimos sobra? Y eso volvemos a guardar en la heladera No con ayuda, entonces de una espátula Vamos a vestirle a nuestra tortita Vamos a agregarle la crema ¡Gracias! 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 Bueno acá ya tenemos nuestra torta red velvet deliciosa Lista para comer ¿Qué les parece? Bueno vamos a tirar un poquitito más acá del bizcochuelo también La ralladura de limón o de naranja como les comenté A mí me gusta más la de limón porque el verde con el rojo queda espectacular El contraste, el color Y pueden agregarle también un poco de limoncito Lo que ustedes quieran Iniciamos en julio del 2020 en plena pandemia Él estaba pasando por un periodo de salir de un trabajo Yo lo mismo estaba sin trabajo Era realmente un riesgo emprender cuando no se sabía que iba a pasar Pero bueno yo sé que fue la voluntad de Dios Él quiso que así sea y Él nos dio la fuerza Y realmente un proyecto más que nada de fe Yo estudié marketing Y después de pasar por varios trabajos De sentirme insatisfecha De no encontrar un talento Un día empecé otra vez a volver a cocinar Y fue totalmente distinto O sea fue como que descubrí que ese era mi lugar Todo lo que servimos va a la mesa con un mensajito Con una parte del evangelio Con la historia de un santo puede ser también Tenemos muchos proyectos de que la gente pueda contar testimonios Experiencias de vida Y básicamente que la gente pueda llenar el espíritu Y también el estómago Creemos que puede hacer mucho bien a mucha gente Sobre todo en este momento Donde hay gente perdiendo trabajo Después de tanto tiempo de encierro De depresión, de incertidumbre Creo que la respuesta está ahí Estamos en Aviadores del Chaco 25-30 El local es nuevo Estamos construyendo Y está bastante avanzado Ya está muy lindo el local También tenemos salados Tenemos pizzas Tenemos lomitos Y estamos construyendo una carta De a poco Y vamos cambiando Como es algo nuevo La gente misma nos va diciendo Qué es lo que le gusta ¡Suscríbete! 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 Fue un placer estar con ustedes Hoy Y poder enseñar Y dar un poquitito De mi granito de arena Que tanto me gusta hacer Que es cocinar Y sobre todo lo dulce Y sobre todo torta Así que cuando quieran Y les espero Que visiten Café del Cielo Muchísimas gracias Por acompañarnos Y hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!